Bienvenidos a Distribuidora Mayesen, donde puedes encontrar terminales y conectores. Las zapatas y conectores a tope de barril largo son fabricadas en cobre estañado y también en aleación aluminio para conectar cables a superficie plana. Existe una amplia gama de conectores desde calibre 8 hasta calibre 750. Las principales características de las terminales y conectores son seguros tanto en diseño como en su uso. Están diseñadas en aplicaciones de trabajo hasta 35 KB. Se pueden ponchar con herramientas manuales, hidráulicas y electrohidráulicas. Las zapatas de aluminio vienen pre-rellenadas de fábrica en un compuesto inhibidor de óxido con una tapa en los exteriores codificadas por colores que evita que entre el polvo o contaminación en el conector antes de su uso. Las terminales vienen con una marca clara de catálogo, tamaño, color y número de troquel para facilitar el uso. Para mayor información comuníquese a los diferentes medios de contacto. Gracias. Gracias. Gracias.